Conoce el Servicio de Información Nacional de Denuncias Ambientales, SINADA. El SINADA es un servicio del OEFA que permite a la población informar y alertar sobre cualquier posible daño que se produzca al ambiente. En el OEFA te ofrecemos diversos medios para presentar una denuncia ambiental. Puedes hacerlo vía telefónica marcando los siguientes números. 204-9278, 204-9279, 0800-1058, Línea Gratuita. Vía virtual a través de las siguientes plataformas en el sitio web www.oefa.gov.p. De manera presencial acercándote a nuestra sede principal ubicada en la avenida Faustino Sánchez Carrión, 603-607-615, Jesús María. Y a través de nuestras oficinas desconcentradas y de enlace en todo el país. Recuerda que el cuidado del ambiente es responsabilidad de todos y todas. Gobierno del Perú. El Perú primero.